Hola, hola familia Keto, bienvenidos al canal, si tú no me conoces mi nombre es Alma y el día de hoy vamos a estar preparando estas deliciosas croquetas de atún o tortitas, no sé cómo las conozcas tú, pero quedan súper deliciosas, así es que si gustas, acompáñame a ver el video. Entonces lo que vamos a hacer primero es vamos a triturar 6 onzas de chicharrón, si no tienes un procesador de alimentos lo puedes hacer en la licuadora, el chiste es de que quede pulverizado. Voy a poner este poquito primero. Gracias por ver el video. Ya que está perfectamente pulverizado, miren, voy a integrarle aquí 4 latas de atún perfectamente escurridos. Sáquenle la mayor cantidad de líquido. Y dependiendo de cómo me vaya pidiendo de líquido, le voy a ir incorporando los huevos, por lo pronto voy a incorporarle 3 huevos. una taza de queso cheddar y una pizca de sal. La sal va a ser al gusto de cada quien. El chicharrón ya es un poco saladito, así es que ten cuidado para que no se te sale la comida. Mezclamos perfectamente todo. Ya que está mezclado lo voy a pasar en un recipiente. Y en este momento aquí le voy a poner 3 cucharadas. 3 cucharadas de pico de gallo. Y terminamos de mezclar. Y así va a quedar la mezcla. Ya aquí va a ser dependiendo del tamaño que quieran las croquetas o tortitas o el tuna cake, como le llaman en inglés. Ya va a ser dependiendo del tamaño que tú quieras. Así es que vamos a empezar a freírlas. Puedes utilizar aceite de oliva, aceite de coco, pero yo voy a utilizar manteca. Yo las voy a hacer así, miren. Yo la tengo a temperatura baja para que se cocinen perfectamente, se doren y le demos tiempo a que se cocinen por en medio. O las dejas dorar a como sea tu gusto, miren. Ya que están listas las vamos a ir poniendo en una toallita absorbente para que absorba toda la grasita. Y así voy a hacerlo con toda mi mezcla. Y ya les diré cuántas me salen al tamaño que yo las estoy haciendo. Así es como quedan, miren. Me salieron 15, pero les digo háganlas del tamaño que ustedes gusten. Las pueden acompañar con un arroz de coliflor, una ensaladita o simplemente comerlas ahí así. Si te gusta el video regálame un like, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau.